Les quiero dar una recomendación. Ya saben que One X Bet es la mejor página de eventos deportivos de todo el mundo. Yo, Flavio Azaro, te recomiendo que ya empieces a jugar al partido entre Inter y el Asberona. Ya que One X Bet tiene las mejores cuotas a diferencia de las otras casas. Y si ingresas mi código de promoción especial, Flavio23, obtenés un bono de primer depósito de hasta el 120%. Así que no sé qué esperan para registrarse en One X Bet. Bueno, vamos con el mercado de pases, que es lo que a todos les gusta. Y tengo información interesante como para compartir con ustedes. Vanega, Lema, por el lado de Boca. Voy a hablar también de Barco. ¿Realmente quiere renovar el colorado Barco? Una de las preguntas que me hago. ¿Qué pasó con Vanega? También. Lema, ¿ya está? Otro puntito más para contar en este video. Racing, Zucculini. Hoy salió todo el espectro racinguista a decir que estaba hecho el pase y que Zucculini ya es jugador de la academia. Les voy a contar también cómo está la situación. Mamana, va a Vélez, viene a Racing. Tengo también info sobre eso. ¿Enzo Pérez va a jugar en Estudiantes de la Plata? Algunas de las preguntas que dejo picando. También tengo algo de San Lorenzo de Almagro para compartir con ustedes. Pero empiezo por lo que hoy aparentemente es la noticia más importante del día. Y es que Vanega se habría decidido por New El Sol Boys. El año pasado fue el mismo Vanega quien se comunicó para decir que quería volver a Boca. Vanega mismo. No es que Boca fue a buscar a Vanega. Vanega no quería jugar más. Hoy en día tampoco quiere seguir jugando en Arabia. Y pidió volver a Boca. Boca le hizo una oferta económica. Una oferta económica muy alta. muy alta que difícilmente pueda igualar New El Sol. Y hasta les diría que no sé si algún otro equipo del fútbol argentino. Boca valora, por supuesto, y valoró a Vanega. Vanega recibió esa oferta económica. Y la verdad es que en este momento todo pareciera indicar que terminaría eligiendo a Newell's. Él es hincha de Newell's. Y también creo yo que hay una cuestión extra futbolística que puede llegar a pesar. Y es que Santiago Girsey, el representante de Vanega, un tipo muy vinculado a los negocios más allá del fútbol, muy vinculado a los negocios en Qatar y en esas latitudes. Tiene mucha vinculación con Gaudio, con Macri. Quizás Vanega prefiera no entrar en un conflicto. Y quizás le sugirieron, mejor no ir a Boca. Debilitemos de todas las maneras posibles este mercado de pases luego de lo que fue la gran disputa del diciembre pasado por las elecciones. Vanega, insisto, fue el que llamó para que Boca lo contrate. No es que Boca fue a buscar a Vanega. Insisto, Boca lo valoró. Boca le hizo una oferta impresionante. Y entre esto que les contaba y por supuesto su fanatismo por Newell's porque en su momento Vanega volvió pleno para jugar en Newell's. Y eso es muy valorable y habla de que Vanega tiene un sentimiento por el club rosarino pero Vanega no levantó el teléfono y pidió volver a Newell's. Hay muchos jugadores que lo que hacen es levantan el teléfono y utilizan en este caso a Boca como llamador para que no tenga que ser el mismo jugador el que se regale ante el club que ama. Usan a Boca para que después los llamen Newell's y no tengan que ser ellos los que levanten el teléfono. Bueno, a veces pasa eso. A veces pasa con algunos jugadores que dicen che, yo no me quiero regalar con el club que soy hincha loco, cuídenme, llámenme ustedes. No sé si será este el caso pero lo que sí es cierto es que Vanega no llamó a Newell's. Llamó a Boca. Y lo que le ofertó Boca se los aseguro que Newell's no creo que se lo puede ofrecer. Y si se lo está ofreciendo les cuento a los hinchas de Newell's que van a tener complicaciones muy grandes. Más allá de si les gusta o no les gusta Vanega si lo vale o no lo vale creo que es guita que un club como Newell's con la economía que tiene con un equipo repleto de pibes que por algo está repleto de pibes porque su economía no es para nada buena dudo que lo pueda pagar. Capaz Vanega sí por ser Newell's y por esto que les contaba de su representante baja las pretensiones porque además plata no le falta hizo muchísima guita por algo se fue a jugar a Arabia y la situación es esa. O sea debe haber bajado debe haber recibido también el mensaje y todo le cuadró más para irse a Rosario. Tema Barco antes de pasar a Zucculini y a Racing. El tema de Barco a ver Riquel me hizo público que Boca tenía intenciones el año pasado y siempre tuvo intenciones de renovarle a Barco pero su representante y el padre del jugador pusieron como condición que tenga una cláusula para poder renovar de 10 millones de dólares y que sea por un año. Yo escucho que dicen no Barco ahora quiere renovar yo tengo mis dudas de si Barco quiere renovar en Boca porque nunca tuvo voluntad de renovar en Boca y porque no es que hubo un llamado para poder renovar. La semana que viene esa cláusula de 10 pasa a valer 14 o 15 millones de dólares. Tenía un lapso. A partir de la semana que viene tienen que poner más. Si me preguntan a mí lo que yo creo es que el representante de Barco Rocco un tipo de clara ascendencia con el macrismo representante de Carlitos Tevez lo que quiere es que el futbolista no pague el mismo costo que está pagando Echeverry con River porque cuando se habla de pagar una cláusula lo que está haciendo el jugador es ingrato para con el club que lo formó. Nunca quedan bien parados los futbolistas cuando se van por la cláusula que están prácticamente obligando al club a que lo venda porque el club ahí ya no tiene potestad como para poder pelear por más porque los jugadores te firman pero te obligan a que la cláusula sea de tal forma por lo menos en este caso del Colorado Barco yo creo que lo que están haciendo es protegiendo al futbolista para que la gente no se enoje con Barco como diciendo eh pará te estás yendo por la cláusula ¿por qué no renovaste por más tiempo y modificaste la cláusula para que a Boca le quede más plata? Y sabemos perfectamente que cuando empieza a circular esta información de que un jugador quiere renovar un jugador quiere renovar y todos los medios empiezan a hablar de que un jugador quiere renovar ¿de dónde sale eso? Sale del representante y el representante se está cubriendo porque si no la semana que viene el club que sea el City o el que sea tiene que pagar más plata ¿bien? Entonces quiere que quede ahora como que Barco está queriendo renovar y no pudieron porque además se atajan por si viene un club y pone esos famosos 10 millones de dólares para que no pague el costo político Barco si me preguntan a mí insisto yo creo que Barco no quiere renovar con Boca que no le conviene incluso económicamente renovar con Boca y que quedó demostrado en su momento que la intención del futbolista no era renovar sino era tener una cláusula como para que un club venga lo compre y no tenga que negociar con Boca y el que tenga que negociar sea su representante eso es lo que yo creo gente no sé si está tan interesado Barco su padre y Rocco de que firme con Boca vamos a ver cómo termina toda esa historia y si el jugador no firma veremos qué es lo que hace Boca si el jugador no se presta a firmar un nuevo contrato veremos si Boca lo sigue poniendo o no lo sigue poniendo esa será otra historia tema Zuculini también hoy escuché en muchos lugares que Zuculini estaba cerrado les cuento una cosa este igual va cambiando por supuesto me quedó lo de Lema perdón antes de pasar a Zuculini hace dos días dos días hice un video y les dije lo de Lema no está cerrado lo de Lema es y era de la siguiente manera Boca ya tiene arreglado con el futbolista pero el futbolista tiene que destrabar con Lanús su situación económica si el futbolista destraba con Lanús su situación económica Boca ya tiene arreglado con Lema creo que algunos colegas se precipitaron al ya darlo como jugador de Boca podría decirles que está muy avanzado pero todavía no está arreglada la llegada del ex Newells y Lanús podríamos decir ex Lanús pero ya estaría diciendo que se va de Lanús y todavía el futbolista es del Granate y ex Belgrano todavía no está está avanzado sí pero el jugador tiene que destrabar su situación con Lanús Boca generalmente no quiere meterse en esas situaciones el que tiene un conflicto con el club dueño del pase es Lema ay me olvidaba de Rojas mirá hay tanto por hablar que me olvidaba de Rojas si Rojas entra en un conflicto con Corinthians y va a la FIFA como para poder quedar libre esto no es una cosa de hoy para mañana puede llevar un tiempo a Rojas entrar en ese conflicto con el Corinthians le puede llevar no sé seis meses cinco meses dos meses no es que se resuelve ya insisto si el futbolista logra desprenderse del Corinthians o llegar a un acuerdo con el Corinthians y quedarse con el pase algo que lo veo muy complicado más allá de que el Corinthians tiene una deuda con él ahí habría que ver si un club puede interesarse en él mientras tanto el jugador es del Corinthians pero vuelvo a lo mismo que les decía con Banea hay veces que los jugadores o los representantes de los jugadores les conviene decir que lo quiere Boca o que lo quiere River porque de esa manera lo ponen en mercado al jugador bien lo revalorizan al jugador un jugador que se fue de Racing en un buen momento luego de haberle costado muchísimo en Racing porque la verdad es que Rojas dejó una imagen buena sobre el final pero su etapa en Racing fue más mala que buena un jugador que fue al Corinthians y no le fue para nada bien ni al club que no le fue para nada bien al Corinthians ni al jugador individualmente entonces tienen que volver a poner a un jugador en mercado que no tiene mercado todavía no tiene mercado Rojas porque por algo se tuvo que ir a Brasil y ni siquiera tuvo oportunidad en Europa hay que ver hoy por hoy pensar en que Rojas puede venir a Boca porque ya leo por todos lados Rojas Boca Boca interesado por Rojas muchachos no hay nada hoy no hay nada habrá que ver qué es lo que hace Rojas con su futuro en el club de origen va de origen dueño de su pase en el club que tiene la ficha que es Corinthians porque hay veces que los jugadores lo que quieren es refugiarse en me quiere este otro club pero vos firmaste un contrato con una institución o sea si no te pagó tendrás que ir a la FIFA repito y arreglará la FIFA pero eso no es para dos días así que bajemos un poco con esto de que todos los días aparece un nombre nuevo por el delirio que tenemos muchas veces en los medios de llenar llenar y llenar Boca terminado paso a Racing Zuculini gente no está cerrado lo de Zuculini es más les cuento algo Zuculini se dio ante una oferta económica muy baja Blanco no le mejoró nunca la oferta económica y llegó un momento en el cual Zuculini decidió decir que arreglaba con Racing pero le volvió Racing a cambiar la propuesta primero habían arreglado por dos años después cuando llegó el momento de firmar algo que Blanco lo hace siempre era por tres primero eran netos después eran brutos resulta que Zuculini había arreglado que ganaba cinco pesos pero después al cambiar esto del bruto neto neto bruto pasa a ganar dos y medio porque se te va con los impuestos le están haciendo la típica de Blanco al Zucu querido que tanto quiero a él a la familia a Franco lo que le están haciendo es la típica lo están desgastando salen todos a decir lo de Zuculini ya está arreglado Zuculini es el que después va a tener que salir a aclarar por qué no arregló y el que paga el costo político en este caso va a ser Zuculini porque Blanco ya dice yo ya arreglé ay no vino no vino por plata tanto a Racing no lo quiere a ver muchachos si a vos te ofrecen cinco y después resulta que no eran cinco porque una cosa es lo neto y otra cosa es lo bruto y te están cagando ¿entendés? te están modificando todo el tiempo ¿por qué? porque Blanco quiere ser siempre el vivo de la cuestión ¿viste? al final al final lo cagué eso es lo que le encanta a Blanco decir que ¿viste? quería diez te lo saqué por cuatro pero en el medio eso tiene mucho riesgo porque apelás a la voluntad de que el futbolista termine accediendo en este caso por una cuestión afectiva a firmar pero también te podés quedar en el camino y no contratarlo hay que ver qué es lo que pasa capaz que mañana Zuculini de vuelta agacha la cabeza como ya la viene agachando porque si fuese por una cuestión de guita Zuculini de Racing no vendría porque lo digo siempre Blanco cuando tiene que traer a uno del club le ofrece dos pesos cuando tiene que ir a buscar un colombiano le ofrece diez capaz que Bruno en alguno de los momentos de su vida dice arreglo y capaz que un día Bruno dice me hinchó los huevos y no arregla hoy hoy no está cerrado lo de Zuculini pero hoy incluso porque falta para que termine el día capaz que Zuculini vuelve a agachar la cabeza pone por encima del jugueteo que le está haciendo Blanco a Racing y termina arreglando pero no está arreglado lo de Zuculini no es una diferencia una pavada no, no es una pavada para nada es una pavada que a vos te digan dale sí, listo es eso y cuando llegás te la cambian algo insisto típico del presidente de Racing Mamana Mamana Vélez le está haciendo una mejor propuesta que Racing o sea Racing con la plata que tiene no puede competir la Vélez de verdad de verdad Blanco te va a chorir un juego Vélez y bueno pero los jugadores juegan por plata Mamana debe haber recibido una oferta mejor de Vélez porque Blanco que se cree el rey de los pistolas y Vélez va a terminar quedándose con un jugador que para mí lo tenía que traer Racing para mí Mamana tenía que venir a Racing hoy todo parece indicar que el que se va a terminar quedando con el ex jugador de River es Vélez y no Racing esperemos para saber quién va a ser el central porque todavía en Racing trae pero quiero que traiga un 2 y un 5 Racing ah no pero cerró a Sosa Racing todo bien con Sosa un chico que jugó muy poquito en River que ni siquiera era titular siempre en Estados Unidos bueno Sosa tiene que venir es una apuesta pero venir a ser suplente no venir a ponerse la 5 de Racing vos tenés que traer un 5 titular veremos qué pasa con Zucculini y veremos qué pasa con el número 2 porque a Mamana no lo pudieron cerrar lo de Canves pareciera que ya está que me falta de Racing no y después después no me falta nada Vecchio que tenga suerte en la vida pasamos a estudiantes con Enzo Pérez si no pasa nada raro Enzo Pérez va a jugar en Estudiante de la Plata cuando digo si no pasa nada raro es que no le venga a Enzo Pérez una propuesta de afuera de esas que no podés y que no se entiende si viene una millonada de guita de afuera ahí todo el amor que tiene Enzo Pérez por estudiante va a quedar reducido a la nada como todo el amor que tenía por su club de Mendoza que como no ascendió a primera división ya no le interesa retirarse en el club de sus amores o sea me interesa retirarme en el club de mis amores pero si está en la A en la B no me interesa raro los parámetros de Enzo en ese caso pero si no se da nada insisto de afuera que le cambie la ecuación al ex capitán de River Enzo Pérez va a jugar en estudiante de la Plata tengo algo de San Lorenzo también lo escuché a Moretti decir que Lámenz y Tinelli dejaron fundidos a San Lorenzo bueno Moretti fue parte de la dirigencia de Lámenz y de Tinelli Moretti se colgaba las medallas de haber sido quien incorporó a los hermanos Romero Moretti dice que tiene un gasto de 30 millones de pesos por día Moretti no sabías el club que ibas a agarrar no eras el millonario no eras el que traía empresas el que bueno empezá a acomodar el boliche porque el socio de San Lorenzo en realidad que te votó te votó porque vos mostrabas solvencia ya saben que el club está fundido o sea empezá a moverte y a armarle un equipo competitivo a San Lorenzo porque vos hablabas de eso hablabas de que tenías la ingeniería como para poder armar algo serio no como para salir a llorar de que el club está fundido porque vos sabés que el club está fundido porque vos mismo fuiste parte de la debacle de San Lorenzo siendo 10 años dirigente esa era una pastillita sobre el final bueno les mando un abrazo grande a todos y seguimos en contacto permanentemente con más cosas más cosas no más información del mercado de pases chau suscríbanse den like den like y activen la campanita de pases de pases y activen